El día de hoy nos visitó el alcalde Ricardo Quiñones para supervisar la elaboración de las cientos de cajas culturales que estamos realizando para poder compartir con los vecinos y las familias de la ciudad de Guatemala. Estas cajas culturales están en su segunda etapa, pues también, al igual que la primera caja, contiene una serie de materiales didácticos y recreacionales, pero sobre todo materiales educativos relacionados al arte y a la cultura general de Guatemala. En ella van a poder encontrar marcadores, crayones, plasticina, gomas, sacapuntas, crayones y, por supuesto, muchos libros de autores importantes y libros para que sus hijos puedan aprender distintos temas culturales. La caja es familiar, así que es para toda la familia. Si usted quiere adquirir una de estas cajas, a partir del miércoles 3 de marzo, estaremos publicando la forma para obtenerla en las redes oficiales de la Municipalidad de Guatemala.